Y bueno, me da muchísimo gusto también tener aquí en el estudio a Ivana Durán con todo lo referente a lo cultural. ¡Qué gusto en este viernes! Creo que la última vez que nos vimos fue en la exposición. Fue en la exposición en la Casa de Artes Múcara, ¿no? Así es. Y bueno, pues ya tengo que platicar de las actividades culturales y también de algunos eventos culturales que se llevan a cabo aquí en Veracruz, que tenemos mucho arte, mucha cultura, pero antes quiero preguntarte, ¿tú te acuerdas en la primaria, si en la escuela te llevaron a una excursión en la misma escuela? Fíjate que no, ¿eh? Ay, pues mira, qué mala onda. Y hace falta. Sí, hace falta. Y justamente quería mencionarlo porque una de las actividades que también realizan los centros culturales es las excursiones por parte de las escuelas a las exposiciones. En este caso, los alumnos pudieron presenciar esta apertura de la exposición en el IVEC, en el Exconvento Betlemita, que sabemos que está ahí al lado de las Atarazanas, en el bello centro de la ciudad, en el Centro Histórico. Y pues que sepan los maestros que pueden llevar a sus alumnos y que el IVEC y los centros culturales ofrecen este tipo de actividades y no solamente para las escuelas, también para las universidades, incluso para las empresas. Entonces yo creo que aquí podríamos hacer un... Aquí estamos Veracruz desde el Centro Cultural, ¿qué te parece? Fantástico. Además de que tenemos muchos recintos, tenemos muchos museos que visitar y acercarlos a través de este tipo de proyectos, pues hace que la cultura sea más interactiva y más interesante para los niños y adolescentes y hasta los adultos también. Sí, a mí yo veo esto y a mí me hubiera gustado también que en la escuela me llevaran allá al IVEC, a las Atarazanas, al teatro, a ver las actividades que tienen allá. Y bueno, también como parte de la cartelera que les vengo a presentar hoy es que Julio, igual Jaime, si ustedes tienen fotos de cuando eran niños en el carnaval, pues sepan que esta convocatoria es para ustedes. Y es que dentro de la fototeca se está buscando hacer unas memorias fotográficas y visuales, pues sobre el carnaval y hacer, pues este archivo que también se va a exponer. También se publicó ayer los resultados del PECDA, yo participé, no quedé, pero si usted que me está viendo tampoco quedó, no se anime. Más bien tómenselo como una oportunidad para aprender y para prepararse para la próxima convocatoria. Hoy, si usted tiene libre por la tarde, sepa que está esta actividad en Mar Adentro, en la librería, esta presentación de libro con dos grandes historiadoras y promotoras del arte. Y bueno, nuestra cartelera cultural que no se nos olvida y no se nos pasa con las mejores actividades y talleres, que aparte, pues justamente coincide con que ya estamos saliendo de vacaciones, yo en mi caso en la universidad, pero también en la primaria y en la secundaria. Hay propuestas muy interesantes y como bien lo dices, aquellas personas que a lo mejor están en el arte, que les gusta alguna manifestación artística, ya sea fotografía, escultura, pintura, que estén atentos a estos programas, que hace que difundan sus proyectos, que de alguna manera también, pues se sostengan para que puedan continuar realizando otro tipo de obras. Así que bueno, ahí pendientes a la siguiente convocatoria. Y que visiten este fin de semana, que se lleven a papá. Ah, claro, también, no olvidemos que una de las actividades que pueden realizar con su papá es ir a las exposiciones que ofrece el IVEC, la Fototeca, y que siempre hay actividades, también, pues ahorita que están las vacaciones, que no lo desaprovechen. Sobre todo, ¿por qué, Julio? Porque es gratis, o sea, no tienen que pagar nada. Está el acceso, ahora sí que ustedes son los que tienen que ir. Algunos requieren inscripción previa, pero son totalmente gratis. Muchísimas gracias, Ivana, por estar con nosotros cerrando con toda esta semana. Así es, y bueno, ya los voy a estar viendo más seguido por acá, porque ya estoy de vacaciones, excepto la próxima semana que voy a estar en la Ciudad de México, pues trayéndoles de primera las actividades culturales y las exposiciones allá. No olvidemos que les mencionaba que ya está la exposición de Moned en la Ciudad de México. Buenísimo. Así es. Nos vas a traer los detalles la próxima semana. Claro, los detalles. Y la vez pasada les hice enlaces del Ángel de la Independencia. ¡Ay, excelente! Entonces, espérense la locación secreta que les traeré la próxima semana. Muchísimas gracias, Ivana y familia. ¡Suscríbete!